Un presunto narcotraficante que habría sido visto de regreso en la zona cafetera fue la última persona con quien tuvo contacto una modelo que había sido su pareja y a quien él había golpeado y le había quemado su moto. Hace dos años Natalia Buitrago publicó estos videos en su cuenta de Instagram sin saber que serían las únicas pruebas que su familia tendría para denunciar su desaparición. Natalia es de Jamundí, Valle del Cauca. Allí vivió toda su vida con su mamá, estudió cosmetología y era modelo. A principios de 2021 se fue a vivir a dos quebradas Risaralda con su pareja Hernán Jiménez quien para ese entonces había sido su novio durante cinco años. En agosto de 2021 Natalia viajó al parecer con Jiménez a Cartagena a celebrar su decimosegundo cumpleaños. Sin embargo, el 18 de ese mes dejó de contestar al celular y nunca más se supo de ella. Por su parte, según Claribel, madre de Natalia, Jiménez regresó solo y él sería la última persona en estar con ella. Él declara, dice en la fiscalía y le dice a la familia que él estaba en la Ciudad de México cuando tenemos las pruebas de que él andaba con Natalia en Cartagena. Nunca ha enojado la cara, nunca nos la ayudó a buscar. Desde que Natalia dejó de responder, Claribel sabía que algo sucedía y fue hasta Cartagena a buscarla. Luego me dirijo a la ciudad de Cartagena, al cual estuve ocho días la primera vez. Se le puso una entidad para estar en la atención, porque yo no tenía pruebas. Recorrió la ciudad buscándola, mostrando la foto de su hija desaparecida y acudió a la fiscalía, pero los procesos no han avanzado. Seguiré buscando a mi hija, esperar qué van a ser las autoridades. Ya son más de dos años, ya que más esperamos, ya que más espero seguir publicando, porque es buscarla hasta encontrarla. Hernán Jiménez empezó su relación con ella cuando él tenía 36 y ella 17. Según la familia, era manipulador, celoso y la golpeaba. En una ocasión le quemó la moto que ella usaba para transportarse. Después de la desaparición, Hernán se mudó de dos quebradas, pero en diciembre de 2022 fue capturado en México por tráfico de drogas. Lo único que le pido a Hernán Darío Jiménez es que me entregue mi hija. Él andaba con ella, él es el único que sabe qué pasó con mi hija. Claribel cree que Natalia pudo haber sido víctima de trata de blancas o que haya muerto. Solo pide que la fiscalía investigue y le den la respuesta a la única pregunta que tiene. ¿Dónde está Natalia Buitrago? ¿Dónde está Natalia Buitrago? ¿Dónde está Natalia Buitrago? ¿Dónde está Natalia Buitrago? Gracias.